Pisis. El signo de Pisis, al revés de lo que su signo indica que son los peces, suele ser muy carnívoro. Les cuesta mucho volverse vegetarianos, inclusive cuando necesitan una dieta de depuración. Y si bien es cierto que comer proteínas es muy necesario para el cuerpo, el exceso puede dañar mucho el sistema renal. Y los riñones son muy importantes, querido Pisis, así que un poquito más de agua, un poquito más de jugo, un poquito más de frutas. Invéntate una receta hoy en la cocina que de verdad te ayude a incluir frutas que son muy sanas en tu dieta. Buen juicio, sentido común. Aunque tengamos buen juicio y de verdad comamos un poquito mejor, no está mal que pruebes incluir frutas, verduras, hierbas, verduras de hoja verde. Además de proteínas en tu dieta, amado Pisis. ¡Gracias!